¡Hola! Soy Ani y en esta ocasión estoy poniendo en subasta mi cabello por la cantidad de 5 mil pesos. ¿Pero para qué? Pues para unirme al reto Invencibles de la Fundación Nariz Roja, que se dedica al apoyo a niños con cáncer y a sus familias. Y pues en esta ocasión ellos están realizando un nuevo albergue para todas aquellas personas que lo necesitan aquí en la ciudad de Guadalajara. Entonces espero que entre tú y yo podamos llegar a la meta de esos 5 mil pesos y esos 5 mil pesos se irán a la construcción de este nuevo albergue. Entonces, pásalo vos para que podamos lograr juntar estos 5 mil pesos y podamos hacer mucho más milagros con Nariz Roja. Muchas gracias y échale al cochinito y a la página. ¿Va? Muchas gracias. ¡Nos vemos!